Aquel verano en París, en Mallorca haciendo escala Todos esos recuerdos que ahora guardo y me acompañan Nunca nos faltó frenesí, dejarlo todo en la batalla Bucear y ver tus ojos en mi lado de la cama Y pedirle a la luna otra noche más de hambruna Porque me vuelvo loco si no te rozo Quiero tenerte muy poco a poco y que bailen los lobos Que este mar me sabe a poco Porque me vuelvo loco si no te toco Quiero besarte muy poco a poco y quemar esta noche Como si fuera ayer Y vamos a fundirnos como animales Y vamos a perder todos los modales Que si llegamos tarde es que todo haya bien Nos vamos a beber hasta la marapé Y vamos a bailarlo como tú sabes Perdamos el control hasta que todo acabe Solamente hace falta una buena canción Y ahogarnos tus cuerpos en sal y limón Las noches por Madrid Nunca tuvimos fin Cerrábamos los bares Olvidamos que era dormir Las ganas de vivir Solo éramos dos locos Y ahora le pido a la luna Otra noche más de hambruna Porque me vuelvo loco si no te rozo Quiero tenerte muy poco a poco Y que bailen los lobos Que este mar me sabe a poco Porque me vuelvo loco Porque me vuelvo loco si no te toco Quiero besarte muy poco a poco Y quemar esta noche Como si fuera ayer Y vamos a fundirnos como animales Y vamos a perder todos los modales Que si llegamos tarde es que todo haya bien Nos vamos a beber hasta el amanecer Y vamos a bailarlo como tú sabes Perdamos el control hasta que todo acabe Solamente hace falta una buena canción Y ahogar nuestros cuerpos en sal y limón Y ahogar nuestros cuerpos en sal y limón